Hoy tenemos para ustedes lo que podría ser el mejor SUV Coupé del mercado, un vehículo que combina lujo, potencia y tecnología en un solo paquete impresionante. Estamos hablando del Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupé 2024. Prepárense, porque este vehículo está lleno de características que harán que cualquier entusiasta del automovilismo se enamore, empezando por su exterior. El GLE 53 Coupé 2024 es un espectáculo para la vista. Combina la robustez y presencia de un SUV con las líneas elegantes y deportivas de un Coupé. Su parrilla panamericana, característica de los modelos AMG, está acompañada por unos faros LED ultra delgados que le dan una apariencia agresiva y moderna. Las llantas de aleación de 21 pulgadas y los detalles cromados completan un diseño que no solo es atractivo, sino también aerodinámico, mejorando su rendimiento en carretera. Hablemos del motor, que es el corazón de cualquier AMG. Bajo el capó, encontramos un motor 3.0 litros con turbo y un sistema E-Cubus. Juntos, generan una impresionante potencia de 429 caballos de fuerza y 384 Nm de torque. Además, el sistema E-Cubus proporciona 21 caballos de fuerza adicionales y 184 Nm de torque momentáneo, garantizando una respuesta rápida y contundente. Esto permite al GLE 53 Coupe acelerar de 0 a 100 km barra diagonal H en solo 5.2 segundos. Este motor no solo proporciona una potencia bruta, sino también una eficiencia mejorada gracias al sistema híbrido. El peso del vehículo es otra consideración importante. Con un peso de 2,310 kg, el GLE 53 Coupe se siente sólido y estable en la carretera, ofreciendo una conducción segura y confortable, sin comprometer el rendimiento. El interior del GLE 53 Coupe 2024 es un santuario de lujo y tecnología. Los asientos deportivos AMG, tapizados en cuero, ofrecen un confort superior y un excelente soporte lateral. El sistema de infoentretenimiento, con sus dos pantallas de 12.3 pulgadas, es altamente intuitivo y personalizable. Este sistema te permite acceder a todas las funciones del vehículo de manera rápida y eficiente, desde la navegación hasta el control del clima y las opciones de entretenimiento. En cuanto a la tecnología y la seguridad, Mercedes-Benz no ha escatimado esfuerzos. El GLE 53 Coupe viene equipado con una serie de asistentes de conducción avanzados, como el asistente de mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo y una cámara de visión 360 grados. Estos sistemas trabajan juntos para proporcionar una experiencia de conducción segura y relajada, sin importar las condiciones de la carretera. La experiencia de conducción es otro punto culminante. La suspensión AMG ride control y con sistema de amortiguación adaptativa asegura que cada viaje sea suave y cómodo, mientras que el sistema de tracción integral 4MATIC y optimiza la tracción y la estabilidad, ya sea que estés en una carretera sinuosa o en un viaje largo. El GLE 53 Coupe te ofrecerá una experiencia de conducción dinámica y placentera. En resumen, el Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupe 2024 es más que un SUV. Es una declaración de lujo, rendimiento y tecnología, combinan lo mejor de ambos mundos, el confort y la funcionalidad de un SUV con la emoción y el estilo de un Coupe deportivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es el AMG GLE 53 Coupe 2024 el SUV de sus sueños? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse a Motores Encendidos para más contenido sobre los vehículos más apasionantes del mercado.